Mirá, mirá. ¿Se fue, Poli? Vinimos y nos ancramos acá. Ayer clavé el cerubí, estaba parado, acá tres, cuatro metros. Y ahora, recién ya le tiré y ya me picó. Con el señor le tiramos y le venimos haciendo trabajar al señor que había agua arriba. No se olviden que estoy con el paraguín, eh. No se olviden que estoy con el paraguita, eh. ¿Tenés miedo que te enganche el paraguín, amigo? Si. Mirá, fijate, ahí va a picar mucho, eh. Ahí picó, ahí picó, ahí picó. El único ese es grande, eh. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. No, esto es impresionante. Qué lindo pescado. Mirá cómo se afirma el dorado en la corredera. Mirá. 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 Gracias.